¿Alguna vez ha participado en un gran evento de varios días que fue espiritualmente estimulante y, sin embargo, físicamente agotador? En julio de 2021 llevamos a cabo la celebración denominacional como un evento en línea. Los comentarios fueron extremadamente positivos y agradecidos, sin embargo, semanas después, el personal todavía se estaba recuperando física y mentalmente. La historia del Antiguo Testamento de Elías tiene elementos similares. Habiendo demostrado el poder y la supremacía de Dios en el monte Carmelo, Elías está exhausto. Luego, cuando llegan las amenazas de muerte de Jezabel, se siente solo, huye, se encierra en sí mismo y se deprime profundamente. Elías no puede ver una salida. La salvación de Israel parece estar más allá de toda esperanza y, a pesar de un asombroso día de victoria, el mal parece haber ganado una vez más la ventaja. La respuesta de Dios a la fatiga, desesperación y soledad de Elías es de compasión y aliento. Dios le proporciona a Elías comida, y bebida para prepararlo para el viaje de revelación que tiene por delante, que duró cuarenta días. Al final de este viaje, Elías se encuentra en una cueva, donde Dios se encuentra con él y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Elías respondió, Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares, y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. Esta es la falsedad que Elías se dice a sí mismo. ¿Alguna vez te has dicho esto? ¿Alguna vez te has convencido de que nadie te entiende, nadie puede ayudarte? En nuestros momentos más oscuros, muchos de nosotros hemos estado allí. Sin embargo, en su compasión, Dios le revela a Elías la verdad. Él no está solo Dios le dice a Elías que vaya al monte Oreb, donde es testigo del poder de Dios sobre la naturaleza, y luego escucha a Dios hablarle en un susurro bajo. Dios ayuda a Elías a luchar con sus pensamientos y miedos y luego le revela que hay siete mil que se han mantenido puros durante este tiempo de apostasía en Israel. Luego, Dios va más allá y envía a Elías por su camino, sabiendo que se encontrará con un compañero, Eliseo, cuya fe y fidelidad están a la altura de las suyas. Dios liberó a Elías de la soledad, y la desesperación a través del poderoso recordatorio de que estaba con él. La próxima vez que tengamos una crisis de fe, un momento de debilidad, un sentimiento de desesperación y soledad, recordemos que está en la compañía de la gran nube de testigos, donde una vez caminaron los más grandes profetas después de Jesús. Así como Dios nunca los abandonó, Dios nunca te abandonará a ti. Dios siempre viene a nosotros con fuerza y en nuestras noches oscuras del alma, siempre sin condenación, siempre lleno de amor y gracia. Él siempre está ahí para sacarte de la oscuridad y llevarte a su luz eterna. Soy Greg Williams, en Hablando de Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!